La comunidad había procedido a detener a tres personas, las mismas que estaban siendo maltratadas, pero ante la oportuna llegada de la Policía Nacional y el personal, lograron ponerles a buen recaudo. Mientras esto ocurría, pues otro grupo de personas habían procedido a remolcar un vehículo blanco Suzuki hacia un barranco y ahí sin herale. La gente en forma agresiva que me manifestaba que querían hacer justicia por mano propia y darles tratos infrahumanos a las tres personas que se encontraban presuntamente delinquiendo en el lugar. Ante esta situación logramos hablar con la comunidad para poderles bajar hacia abajo de la montaña, que era un lugar muy distante y nos tenían cerrados con unas cadenas y unos candados, las puertas sin dejarnos salir. La gente quería que acuda al lugar la señora fiscal para que avalice la detención. Es así que logramos verbalizar y llevar a la señora fiscal al lugar de los hechos. Esto había pasado en horas de la tarde, con la señora fiscal estuvimos a las 19 horas, pero sorpresa, la gente que ya llegamos con la señora fiscal en forma agresiva querían hacer justicia propia y sin herar a dichas personas. Nosotros por precautelar la seguridad de las personas, la seguridad de la vida, es que procedimos con miembros de LUMO, GUIRI y GOE a sacar a dichas personas por salvar la integridad de las personas. Es así que como estamos en un lugar bajo y las personas en un lugar alto nos botaron piedras, palos, trataron de incinerarnos. Ventajosamente no hubo heridos graves ni pérdidas humanas. Logramos sacar a las personas para que sean puestas a órdenes de la fiscalía con el procedimiento legal respectivo. La Policía Nacional de la subzona Azuay número 1 el día de ayer procedió a realizar una operación policial en el sector de Simincay, esto es en el distrito Cuenca Norte, lugar en donde con el refuerzo de unidades especiales del GIR, del BOE, del LUMO, personal del servicio urbano, tuvimos que actuar de forma inmediata para garantizar la seguridad y la vida de las personas que se encontraban en este lugar. Una vez pues que se dieron las acciones de forma muy general, se puede manifestar que como resultado del mismo hubieron destrucción a cuatro camionetas de la Policía Nacional, un bus, una buseta. De igual manera resultaron heridos tres compañeros policías. El diagnóstico al momento es estable, esperamos una evolución satisfactoria y aprovechamos la oportunidad para llamar a la paz, a la tranquilidad, a la colaboración de la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional, nuestra misión fundamental es justamente garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad de las personas, la seguridad de los bienes. Son las autoridades legales, una vez que se judicializa a través de los partes, a través de las detenciones, quienes a través del debido proceso son encargados de establecer responsabilidades. Como Policía Nacional pues quiero hacer eco de este llamado a toda la población, que se sumen a la labor de la Policía Nacional. Hemos sido afectados el día de ayer en horas de la noche con la destrucción, de los bienes públicos, que está justamente para el servicio de la comunidad. Entonces este pedido lo formulo por cuanto sé que la población tenemos, gozamos de una buena aceptación aquí en la provincia, la labor de la Policía Nacional. Y sí nos duele de que vehículos y compañeros policías hayan resultado heridos y hayan sufrido daños materiales a los bienes públicos que justamente está para trabajar en beneficio de la comunidad. No hay detenidos, porque la población en este caso no nos colaboró con la acusación particular, con la denuncia, que hubiese sido muy importante justamente para legalizar la detención de estas personas. Misterio del Interior